Que triste cuando se desploma todo Que injusta se nos vuelve ya la vida Que duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara y era otra la que había Trilladas se me escuchan las palabras Y es que a todos nos tocan algún día De amar, nadie se libre aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Como camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo, no sé si en este día Exista alguien, alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien, alguien que amó Que vida la que vivo y que te marchas A todos le hablaré de tu partida Yo no quiero ni salir hasta la esquina Y seguro no me arreglo en once días Espero que te vaya bien en todo Y es que aún con esta gran herida Yo no tengo que guardarte un sentimiento De esos que tienen pena y agonía Como camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo, no sé si en este día Exista alguien, alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien, alguien que amó 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 Tara la Tararara 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 Alguien sin vida, alguien hecho pedazos Alguien, alguien que amó Cómo camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo, no sé si en este día exista alguien Alguien sin vida, alguien hecho pedazos Alguien, alguien que amó Cómo te amaba yo